El caso de un joven que recibió un impacto de bala en un ojo se registró en el barrio Uribe Vélez, mientras departían en el Día de la Madre. Denuncian falta de atención. El pasado 31 de mayo, en la hora de la madrugada, nosotros nos encontramos hablando del Día de la Madre en el barrio Uribe Vélez, en un sitio, en una barra, y unos oficiales de la policía llegaron pidiendo una requisa, y todos pues demos su requisa porque, y ahí como los señores oficiales de la policía hicieron la requisa y todo el mundo tenía sus papeles, y entonces como se iban a llevar un pelado, entonces las muchachas del barrio empezaron a alegar con ellos, y ahí los policías empezaron a disparar hacia donde estaba la gente, y yo me encontraba en todo el andén del espacio donde estábamos, y me cayó un disparo en el ojo, y desde ahí estamos esperando una remisión para Medellín, y no me han dado solución ni nada, y ya el ojo me duele, me duele maluco. El joven denuncia que sigue con el proyectil alojado en su cabeza, por esa razón pide la colaboración de las autoridades donde se esclarezcan los hechos. Eso es lo que me dicen los oftalmólogos, porque ellos dicen que está el hueco de entrada, pero no está el hueco de salida. ¿Qué llamado hoy que usted quiere hacer como afectado? Que me colaboren, que yo necesito ayuda, y que se haga justicia también, porque esto no se puede quedar así tampoco. Ellos no respondieron, y eso que ellos me dispararon a mí, al otro compañero, y nos dejaron allá tirados como si nada así, ahí lo que me ayudó a mí fue mi mujer, y mi hermanita, así me entienden, porque ellos empezaron a disparar, hicieron lo que hicieron, y ahí se fueron, y nos dejaron ahí tirados como si nada. El joven que denuncia el hecho, expresa sentir temor de perder uno de sus ojos, y por esa razón pide más atención de las autoridades, y exige pronta intervención en un hospital de tercer nivel. Para CNC Noticias, Oscar Mario Echeverri.